Hola chamas que están conversando, que me cuentan, miren, vean, unos niditos Como que ya nacieron porque los huevos están rotos Vine a buscar Ponsigue, porque si no, no vengo para acá, está haciendo demasiada calor Más tarde voy a hacer el en vivo El video Gracias gallo El video ya lo grabé Nada más me falta hacer la portada y revisar el audio Después voy a editarlo, pero ya casi Más tarde me voy a relajar Y hago el en vivo, nos reímos un ratico y después listo Bueno chamas, ayer grabé el saludo y todos los demás Y la despedida y todo lo demás ¿Qué pasó? Mi tarjeta de memoria creo que está dañada Ahora lo voy a dejar en el teléfono porque si no, bueno Si se daña Me tengo que comprar otra tarjeta de memoria Ya no es la primera vez que pierdo videos así Entonces, a juri porque si, tengo que comprar otra tarjeta de memoria Porque ya he perdido muchos videos Bueno, total, nos vemos mañana Así que, cuídense, tomen agua, las quiero Chao chamas